Entrevistamos al alcalde, José María García Urbano, que siempre es un placer. Y ver cómo está Estepona de bonita, es que es una maravilla. Y todos los proyectos que quedan, que todavía estáis ahí, que hay muchas cosillas. Claro, Estepona sigue avanzando y hoy estamos inaugurando un nuevo hotel. Estepona en este momento, entre hoteles de 4, 5 estrellas y 5 estrellas gran lujo, tiene más de 7.000 plazas hoteleras. Por tanto, estamos a la cabeza de Andalucía en alojamientos de alta y de altísima calidad. En este caso es un hotel que está en la zona de Costalita, una arquitectura que la estoy viendo muy interesante, con buena jardinería, en un emplazamiento estupendo, que da acceso directo al mar y que tiene la característica pionera ante nosotros, que es para mayores de 50 años. Es decir, es un hotel con todas las características de hotel, pero el segmento de población al que va dirigido es para mayores de 50 años. Bueno, ya tengo que aprovechar que hoy es el último día de campaña para que me digan estos últimos toques ya que quedan en la campaña y que la gente sea consciente de lo que realmente está votando. Pues hay que votar. En estos últimos días lo que le estoy pidiendo a la gente es que vote, que ejerza su derecho y su responsabilidad de votar. Mientras más gente vaya a votar, la democracia se siente más fortalecida. En este caso yo me presento, como todo el mundo sabe, por el Partido Popular, un partido que ha hecho de Estepona lo que en este momento Estepona es, que ha tenido la gran transformación, enormes cambios y muy positivos en los últimos 12 años. Hemos conseguido un cambio histórico, queremos que ese cambio siga. El proyecto principal ahora es el de la universidad. Estoy seguro que Estepona va a ser una ciudad universitaria muy pronto en este mandato, lo cual será un verdadero motor económico, social y cultural. Muchas gracias siempre por atendernos también a los medios y esperemos que sean muchísimos años más lo que le estemos entrevistando con Marc Arde. Encantado, muchas gracias.